El ex ciclista alantioqueño Santiago Botero es una voz autorizada para hablar del ciclismo colombiano. Botero se refirió al actual momento por el que atraviesan los pedalistas de nuestro país. Muy buen momento, la verdad que los primeros que se han ido en los últimos años le han abierto espacio a nuestros jóvenes que están surgiendo. El caso fue de Nairo, que fue a Redondo, Betancourt, ahorita López, Miguel Ángel López. Hay una serie de corredores de muy alto nivel, unos 15, 18, diría yo, en la más alta categoría del ciclismo mundial. Santiago Botero también se refirió al ciclismo del Gran Santander y a la estrategia que se debe hacer para exportar corredores de calidad de nuestra región. Santander ha tenido grandes ciclistas, Buena Hora, Flores, Federico Muñoz, Lozano, por allá más a la frontera. O sea, ahí nos han tenido corredores de muy alto nivel, lo que pasa es que se necesita de una continuidad y como te menciono, el equipo de Aguardiente Antioqueño de Lotería Medellínidea la ha tenido 21 años continuos generando talentos. Ese es el programa que hay que formar en este departamento independientemente de la política que esté en la dirigencia en su momento. Actualmente, Santiago Botero es el gerente del equipo de ciclismo Aguardiente Antioqueño.